Hola a todos, yo soy Mariel Mendoza y hoy en Dímelo te cuento que el mayor de la familia Beckham se casa. Sí, así es. La parejita decidió tener una boda muy elegante y discreta al público, sin dar muchos detalles al respecto ya que no hubo contenidos en redes sociales de los invitados. La boda se llevó a cabo en la mansión familiar de la novia frente al mar en Palm Beach. La ahora esposa de Brooklyn es modelo, escritora y actriz. Juntos son una de las parejas más sólidas y enamoradas desde hace algunos años. David y Victoria Beckham están muy felices de la nueva integrante de la familia colgando unas hermosas fotos de la boda tomadas en exclusiva por Beau. La revista dio unos detalles sobre el por qué Victoria lució un collar con una joya muy memorable. Ella optó por reutilizarla, ya que es la misma que su esposo David Beckham le regaló en el bautizo de Brooklyn, haciendo su look más emotivo. Y por otra parte, fallece uno de los dos bebés que esperaba Georgina y Cristiano Ronaldo. La pareja sacó un comunicado donde la noticia. Ellos dicen que el perder un hijo es el peor dolor que los padres puedan sentir. Ambos piden que todo lo que se hable del tema tan lamentable se trate con respeto. Es muy lamentable y espero llegue su pronta resignación. ¿Y ustedes qué opinan sobre la boda de los Beckham? Déjamelo en los comentarios, siguen en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo Dímelo. Bye. 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 Bye.